manda 5 volts al sensor TPS con el sensor cerrado manda un voltaje de retorno aproximadamente de 0.50 milivolts esto lo vimos ayer, estoy haciendo un recordatorio nada más, para continuar mientras que con el acelerador abierto manda un voltaje de salida de 3.75 a 4.7 volts ¿a quién? a la PCM ¿sale? quiere decir lo que ayer les comentaba si el motor, yo no estoy acelerando el vehículo únicamente doy Start arranca el vehículo en las bajas de RPM si yo monitoreo con mi scanner voy a tener 0.50 milivolts 0.700, 0.900 dependiendo el TPS que tenga y dependiendo la calibración que el fabricante nos esté indicando que ese TPS debe de estar calibrado a X voltaje o si vayamos tocando los temas de cada uno de los sensores vamos a ir viendo cuáles son las calibraciones correctas que debe de tener si él no tiene esas calibraciones o ese voltaje a cual debe de estar calibrado el TPS nos va a generar un problema en el vehículo y nos va a alterar otros sensores y nos va a generar códigos de falla que no muchas veces son los sensores que nos está registrando el scanner para ello tenemos que monitorear y verificar pero tenemos que tener en mente o tenemos que estar pensando qué debe de tener cada uno de los sensores que si yo no lo sé o no me acuerdo por eso les decía yo ayer tenemos que estudiar tenemos que dar estar estudiando para poder entender esa parte señores ¿vale? ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva dice aquí formato interno de la PCM ¿sale? aquí en esta información la PCM puede modificar el rango de 0 a 5 volts de referencia y los puede modificar por calor por presión por movimiento ¿vale? entonces una vez que vemos esto vamos a hacer lo siguiente señores dice aquí aquí debo de tener 2 volts una vez que yo ya alimenté mi computadora me va a llegar ¿a dónde? a mi regulador ¿vale? mi regulador de voltaje 7805 y a su vez él lo que va a tener que entrar me va a tener que entregar son los 5 volts de referencia compartidos ¿por qué se dice que son compartidos? los 5 volts porque 5 volts van a ir al procesador de la computadora y los otros 5 volts van a ir a sensores ¿vale? formato interno de la PCM si yo no sé cómo está estructurada internamente la computadora voy a empezar a tener problemas ¿vale? entonces quienes no tengan esto anótenlo para prender la luz señores y empezar a darles la explicación y prender la luz les doy un minutito para que haga este proceso es algo que deben de tener en mente todo el tiempo es algo que lo deben de tener ya empoblizado si yo sé que tengo 12 volts y mis alimentaciones positivas y negativas que veíamos el día de ayer la computadora una vez alimentada me va a alimentar el regulador interno el regulador 7805 que es quien me va a entregar los 5 volts de referencia pero son 5 volts compartidos ya que van 5 volts hacia el procesador y 5 volts hacia sensores y aquí se detona si recuerdan el día de ayer yo les decía si yo tengo un corto de 5 volts la computadora se va a dormir ¿vale? les doy 5 minutos para que vean este proceso lo voy a marcar aquí así para que quede tal cual como lo tienen ustedes la cual lo tienen ustedes en su en su presentación no perder de vista lo que tienen ustedes que puedan realizar sus anotaciones ¿vale? les doy unos 2 minutitos para que lo realicen señores y continuamos a diferencia que si le pongo 12 volts entre 15 ohms pues obviamente voy a estar duplicando y voy a llegar a un amper prácticamente no estoy haciendo la cuenta como tal estoy ahorita divagándolo pero si 5 volts entre 15 ohms me va a dar 300 mil volts 12 volts entre 15 ohms me va a dar un amper un amper ya es demasiada corriente demasiado flujo de electrones por lo cual va a ser que me caliente mi procesador cuando él internamente está detectando tiene un monitor tiene un monitor y él dice tengo 5 volts para el procesador es correcto ya que internamente tiene está midiendo la temperatura del procesador pero si internamente la computadora tiene un corto a positivo a 12 volts y el monitor interno le está indicando al procesador tengo 12 volts y la temperatura ya subió a 5 grados centígrados pues obviamente que va a ser la computadora por estrategia se va a apagar por eso se le conoce que la computadora se duerme una vez que ella se duerme por eso es que yo no voy a tener comunicación no voy a tener comunicación ni con el escáner ni voy a tener los 5 volts ¿por qué? porque esta computadora se está apagando recordemos que internamente en mi procesador mi coprocesador internamente tengo todo un mapeo 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 y de aquí me va a dar comentando que la parte de diagrama que estábamos viendo el día de ayer y hablábamos sobre dos resistores o dos resistencias internas que tiene la computadora la computadora internamente tiene dos resistencias las cuales me van a permitir que cuando el sensor de temperatura llegue a fallar la computadora va a traer una estrategia o en un modo de seguridad con la finalidad de controlar tanto la inyección como el tiempo así como estar controlando los pulsos de inyección el tiempo que no existan vacilaciones unas RPM inestables y que todo esté trabajando lo más justo o exacto que pueda para el sistema de emisiones contaminantes sabemos que hoy en día en México en Estados Unidos y en otros países que es una norma que existe en cuanto a las emisiones contaminantes bueno debido a todo eso se les ha pedido a las armadoras que regulen esa parte de las emisiones contaminantes de ahí se derivaron por los sensores de oxígeno posteriormente ya metieron catalizadores y otros dispositivos que han instalado en los sistemas de los vehículos para poder bajar las emisiones contaminantes y que no existe este problema vale entonces la computadora es la estrategia con estas dos resistencias y obviamente hablábamos que tiene un monitor de voltaje internamente la PCN el día de ayer hablábamos que el microprocesador y el sensor de temperatura tiene 40 grados de temperatura le informa a la computadora a través de este código el microprocesador le responde a mi monitor y le dice si corresponde está correctamente quiere decir que el motor va a estar trabajando perfectamente bien sin ningún problema pero si el vehículo está frío y le está mandando 90 grados de temperatura a la computadora y el motor está el monitor detecta este código el microprocesador le dice este código no es ha cambiado la computadora va a tener una estrategia y nos va a mandar un código de falla y va a tratar de ajustar esa parte al entrar en la estrategia la computadora la computadora ya no va a tomar la lectura ya no va a tomar la lectura del sensor de temperatura ahora se va a basar en las revoluciones de motor se va a basar en la temperatura de la transmisión en la temperatura del sensor ya del sensor de temperatura de entrada de aire ¿vale? a su vez va a empezar a monitorear a qué tanta apertura o qué porcentaje o con cuánto voltaje está trabajando el TPS entonces ella va a determinar cuánto tengo de TPS abierto cuánta temperatura del sensor ya tengo cuánto flujo de entrada tengo en el sensor más cuánto me está marcando el sensor más y sucesivamente empieza a tratar de hacer sus ajustes para tratar de bajar la alta inyección que va a tener este sensor y por ende pues va a empezar a controlar los sensores de oxígeno van a empezar a tratar de informarle al microprocesador o a la computadora que surge un problema para que baje el pulso de inyección al bajar el pulso de inyección va a tratar de bajar o tratar de corregir el problema sin embargo no se va a corregir no se va a corregir pues obviamente el sensor está dañado para ello la computadora internamente tiene esto ¿vale? ¿por qué les hablo siempre internamente a la computadora internamente a la computadora para que ya que ustedes hagan un diagnóstico y estén viendo con escane de datos en vivo hagan sus pruebas revisen correctamente el vehículo en su diagnóstico y estén verificando que no hay ningún problema ahora sí podrán ustedes con toda seguridad y certeza poder juzgar y culpar a una computadora de datos ¿vale? y aquí detenerá de la pericia de ustedes si tienen alguien que les repare las computadoras pues mandala reparar si no quieren quien les repare la computadora pues obviamente ya informárselo al cliente que determinará si él la consigue o este se lleva a reparar la computadora ¿vale? entonces y obviamente por todo esto si el código no corresponde al que tienen en el microprocesador pues obviamente me va a activar el check-in y el check-in y me va a mandar un código de falla y obviamente cuando conecten mi escáner ya me va a dar un código de falla referente al tensor de temperatura pero veíamos el día de ayer que la estrategia de las computadoras en los sistemas OVD1 no monitoreaba los 5 volts hoy en día los sistemas OVD2 si monitorean los 5 volts como monitorean los 5 volts la computadora o el microprocesador en conjunto con el monitor interno de mi computadora si me va a diagnosticar y me va a decir circuito abierto circuito en corto circuito con alto voltaje con bajo voltaje ¿vale? ya me va a estar indicando ahorita ya creo que ya empezamos a hablar el dialecto todos y me dice circuito bajo ¿qué quiere decir? que no tengo los 5 volts que debería de tener si me dice circuito alto quiere decir que debería de bajar estos 5 volts con el sensor conectado tiene que bajarme a un voltaje de 3.87 4.5 esto va a variar y depender de la temperatura ambiente si el vehículo está en frío va a tener un voltaje en medida de la temperatura ambiente ¿vale? porque hay que ir teniendo la temperatura ambiente porque recordemos que este es un servidor de corriente negativo internamente trae una resistencia y esa resistencia en medida de que si él está frío pues va a tener que una resistencia alta una resistencia alta un voltaje bajo y viceversa si tengo un voltaje alto voy a tener una resistencia si tengo una resistencia si tengo una alta resistencia voy a tener un bajo voltaje y viceversa si tengo un alto voltaje voy a tener una baja resistencia ¿vale? entonces en medida de que esto va cambiando vamos a ir teniendo esta parte con el sensor de temperatura ahora bien el día de ayer veíamos que mi sensor de temperatura únicamente tiene dos cables ¿vale? pero como ella tiene dos cables únicamente tiene dos cables por el mismo cable recordemos que este cable es el que viene aquí a tierra o a masa puede ser masa chasis dependiendo del diagrama del vehículo o puede ser una masa electrónica controlada por la computadora ahora el voltaje de referencia o que le va a informar a la computadora a qué temperatura está trabajando el motor o qué voltaje está trabajando o con cuánta resistencia tiene ese sensor es a través del mismo cable de 5 volts entonces el mismo cable que me alimenta así como el sensor me va a servir de transmisor de datos me va a transmitir cuánta temperatura tengo con qué temperatura que estoy o cuánta resistencia tengo ¿vale? como cuando vayamos avanzando como pudieron ver que tuvieron la oportunidad de revisar y pegar la información pudieron ver que existe una tabla dentro de esa información ahorita vamos a llegar a ese punto ahora bien por el mismo cable de 5 volts me va a llegar la señal el de tierra este se va a mantener todo el tiempo fijo ahí no voy a obtener absolutamente nada ¿vale? ahora la masa que debe de tener la mayoría y la otra punta la voy a colocar a masa ahí tendrá que prenderme el foco de manera incandescente tenue ¿vale? si prende tenue quiere decir que le está faltando una buena masa ahora sí tendría yo que revisar o checar hasta dónde llega esta masa limpiarla quitarle la corrosión la suciedad el aceite la grasa limpiar vienes a terminar picarla y atornillarla y hacer nuevamente la misma la misma prueba ¿vale? colocar mi lámpara a positivo de batería y conectarlo a buena masa para poder verificar que tengo una buena masa por eso al inicio del curso les decía ya no se utiliza para las pruebas de inyección electrónica pero para ciertos casos sí este es uno de ellos y vamos a ir a seguir viendo en qué otro sistema sí me va a ayudar colocar esto ¿vale? esto también me va a servir si yo quiero checar una buena corriente para la alimentación de mi computadora de lo que estábamos viendo el día de ayer yo le voy a checar alimentaciones a mi computadora si tengo cinco alimentaciones voy a colocar la punta de mi lámpara a negativo de batería y voy a tocar todos los cinco fines a positivo si prende bien quiere decir que tengo un buen voltaje ¿por qué? porque si yo coloco el multímetro la punta negativa a negativo de batería y la punta positiva del multímetro lo coloco a una terminal positiva de la misma computadora se va a marcar 12 volts pero en ocasiones ese voltaje puede tener una caída de tensión en cuanto tiene que una carga de corriente entonces en cuanto yo coloque esto y este foco en todo se ilumina bien y en otro se ilumina tenue ahí tengo una caída de tensión entonces ese voltaje o esa corriente me puede estar engañando si yo estoy probando con el multímetro ¿vale señores? muchas veces nos envasamos y nos enfocamos aquí todo con el multímetro y tengo corrientes pero no tienes caída de voltajes o si tienes caída de voltajes porque si existe ese problema que tengo una caída de voltaje pues esa corriente no está fluyendo al 100% para encenderme esa computadora o encenderme el componente puede esto ¿vale? ajustados con eso este foco incandescente este ya estoy involucrando el escáner voy a involucrar el osciloscopio para que vayamos entendiendo todo este diálogo de información y posteriormente cuando ya estemos haciendo las pruebas pues sepan de que les estoy hablando y todos vayamos de la mano ¿vale? este lenguaje este sistema no va a cambiar señores el tipo de diagnóstico tampoco va a cambiar va a ser lo mismo que si yo reviso el sensor de temperatura para un 8 que si yo se lo reviso para un ¿qué les gusta un auto de alta gama? un Audi Ferrari va a ser exactamente lo mismo el comportamiento de los sensores es exactamente lo mismo lo que cambia es la marca del vehículo y lo que va a cambiar es el anés la computadora y los protocolos que traen a esa computadora es lo que va a cambiar pero si yo ahorita agarrara por ponerles eléctrico tengo 4 plumones serían 4 sensores de temperatura diferentes ¿vale? porque digo que diferentes como pueden ver son diferentes colores pero me sirven para lo mismo me sirven para marcar marcar ¿qué? lo que estamos viendo en el guisador sensor de temperatura me va a servir para lo mismo marcarme temperatura indicarle a la computadora de cuánto es la temperatura aquí le está registrando para que la computadora haga los ajustes de combustible pertinentes acorde a la aceleración a la entrada de flujo de aire acorde a la temperatura del motor acorde a lo que me está marcando de vacío internamente en el motor del sensor marco y sucesivamente ¿vale? espero que haya querido entendido esta parte me va a marcar el check engine ¿vale? y por ende me va a dar un código P0XXX ¿vale? ¿por qué? el código va a ser exactamente el mismo para uno de baja un lector de códigos como para un escáner de alta gama el código vamos a ponerle nombre y apellido al código P0125 el código desde un lector hasta un escáner de alta gama o un escáner incluso de agencia el código va a ser exactamente el mismo ¿vale? ¿qué puede cambiar? puede cambiar va a marcar un circuito 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 en corto ¿vale? lo voy a marcar en inglés otro me va a decir circuito a tierra otro me va a marcar este circuito en mal estado circuito dañado pero no me está pero no me está indicando de qué circuito circuito a tierra o el circuito de 5 volts no me lo va a indicar o me va a indicar un circuito este con alto voltaje o bajo voltaje ¿vale? pero el código se va a referir exactamente al sensor de temperatura ¿vale? este código se va a referir exactamente al sensor de temperatura la descripción que me dé el escáner va a cambiar y eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos en los sensores creo que es el CKP y el CBP donde hice unas pruebas por error me pasó eso y empezamos a investigar qué es lo que estaba pasando y me hizo comprar un sensor por las prisas y demás conecté el escáner y veo y pues me había cambiado esa descripción cuando conecto el escáner con el cual yo estaba diagnosticando me regresa el código de falla cual yo tenía aparentemente inicialmente pero la descripción cambiaba lo vamos a ver para que vean todo lo que les estoy diciendo ahorita vale entonces yo aquí ese diagrama 2 5 volts que sale de la computadora a través de esta línea va a dar al sensor de temperatura y por esta misma línea me va a regresar a qué voltaje estoy trabajando y el vehículo está trabajando ahorita o más bien está en frío el sensor de temperatura debe de tener un voltaje de 3.7 volts aproximadamente a una temperatura ambiente normal que no está siendo demasiado frío vale estamos hablando de un clima normal vale entonces si yo conecto voy a borrar esto yo lo que voy a realizar es conectar mi multímetro lo que voy a hacer es conectar mi multímetro lo que voy a hacer lo voy a conectar de la siguiente manera vale pongan atención señores porque aquí es en donde empieza parte de nuestro diagnóstico en la falla por un sensor del que entera en tu plan voy a poner voy a buscar una batería la marca la vamos a poner a la batería vale que voy a realizar yo aquí yo aquí voy a colocar la punta de mi multímetro al cable donde tengo 5 volts y el cable de mi multímetro negativa va a ir al negativo de la batería y me debe de registrar con motor apagado y en frío un voltaje de 3.7 volts vale ahora si yo quiero verificar mi circuito aquí estoy verificando que si tengo 3.7 sensor conectado temperatura ambiente sin arrancar el motor ahora bien si yo desconecto el sensor con esta misma conexión pero con el conector o más bien el sensor desconectado debo de tener una lectura de 5 volts aquí yo estoy corroborando y verificando que mi computadora si me está entregando 5 volts a mi sensor de temperatura ahora bien tengo que verificar la tierra o la masa de mi computadora porque puede ser una tierra electrónica o una tierra masa lo que voy a hacer es que la punta roja de mi multímetro va a ir al positivo de batería y el cable negro de mi multímetro va a ir a negativo del sensor ¿vale? ¿qué estoy haciendo yo aquí? estoy corroborando que tengo aquí debo de tener un voltaje de 12.6 volts es el voltaje que debe de tener una batería en buen estado o bien cargada para que ese vehículo arranque sin ningún problema ¿vale? previo a esto antes de realizar todo esto pues yo tengo que verificar que tenga aquí mi batería ¿cuánto? 12.6 volts que es un buen voltaje para poder para poder empezar a diagnosticar mi vehículo ahora ya hice mi esquema y tengo 3.7 volts sensor conectado y poniendo mi masa desconecto el sensor y en el pin checo uno de los pines y debo de tener 5 volts aquí estoy corroborando que este sensor está siendo alimentado sin ningún problema ahora bien tengo que hacer esta otra conexión a la inversa para verificar que tenga una buena masa ahora podemos terminar dañando o quemando una computadora ¿vale? yo sé que no han tomado lo mejor quienes ya saben que cuando doy el curso de reparación de computadoras se les explica esta parte por eso para mí es muy importante cuando yo doy mis cursos que continúa con todos los cursos ve como todo va de la mano y cuando doy el curso de computadoras un curso de reparación de computadoras básico vemos toda esta parte porque para banquear una computadora y revisar una computadora necesito saber primero el comportamiento de la computadora segundo el comportamiento de mis sensores si esos sensores forman o transforman señales o voltajes tengo que saber que hace ese sensor que me va a dar ese sensor porque al momento de que yo arme mi banco de computadoras o mi simulador de computadoras tengo que saber para que sirve cada función y como trabaja ¿vale? quienes nos dedicamos a diseñar y a fabricar barcos de computadoras de hecho eso me dedico también a armar otros equipos también cuando yo armo estos equipos como sé cómo trabaja la computadora y que tiene internamente como esto que estamos viendo aquí es la misma condición que yo le voy a poner a esa computadora para que ella trabaje y reaccione para lo que yo quiero revisar ¿vale? pero si no desconozco esa parte como todo esto que hemos estado viendo cuando llegan al tema me ha tocado perdón que me decía un poquito del tema pero es para que lo compren y lo sirven un poco más me ha tocado con gente que ha dado cursos y me dicen es que eso ya lo sé es que eso ya lo sé es que ya lo sé ah no amigo que ya lo sabes que te tengo que dar el tema completo puesto que todos los que pagaron su curso lo pagaron porque les mandé un tema y porque vamos a cumplir con esa conciencia ¿vale? sin embargo cuando ya vamos a hacer pruebas en los vehículos o pruebas que hacemos en banco empiezan a preguntar oiga y esto por qué oiga y esto por qué oiga y esto por qué dimos el tema no te presentaste a esas clases porque decías que ya lo sabías y ahora estás batallando entonces hay que tener cuidado señores en verdad ponganle atención ponganle énfasis ponganle empeño a todo esto créanme que no es algo difícil es algo muy sencillo y si lo empezamos a trabajar el día con día créanme que va a ser tan sencillo que van a poder diagnosticar un vehículo rápido señores yo he diagnosticado como se los comentaba ayer vehículos en 20 minutos pero si no estamos poniendo atención y si no hacemos las cosas como deberían de ser nosotros vamos a empezar a provocar problemas y fallarse el vehículo y resulta que después cuando escaneamos el vehículo ahora ya no tengo uno ya tengo cinco códigos de falla y ahora ya no sé qué hacer los borro y me vuelven a aparecer y ahora qué hago pues fácil para mí para salir del problema y lo que les decía ayer cambio la computadora y sigo obteniendo el problema ah pues ahora me voy a cambiar sensores no se trata de eso se trata de que hagamos un buen diagnóstico y quienes nos dedicamos a esto y hacemos un buen diagnóstico créanme que clientes no les van a faltar ¿vale? hoy en día gracias a Dios tengo demasiado trabajo quienes están aquí pueden ver todo el trabajo que tenemos y la mayoría de la gente que está o llega aquí a nuestras instalaciones todos llegan con cita no nos hacemos llegar de que llegan y te atiendan ahorita porque yo ya tengo destinados los tiempos para cada vehículo ¿vale? entonces eso mismo les puede pasar a ustedes si hacen un buen trabajo y se dedican a trabajar de una manera este constante de una manera profesional y hacer un diagnóstico profesional ¿vale? me ha tocado también que muchas veces hay clientes que se quedan a ver cómo le haces el diagnóstico su vehículo y cuando vean que estás tituleando o algo y ellos nos preguntan ¿qué sabrán? porque loco con que le dudan creo que está haciendo esto esto y si en ese momento provocan un corte usted les va a decir ¿por acaso es corto? ¿usted crees que es computadora? la dañaste porque le generaste un corte ahorita que estaba yo aquí y ahora el cliente nos va a abrir el papel y les va a decir una empresa es mi carro que no lo puede reparar dégamelo con el estado y ahora nosotros tendrán que salir de nuestra bolsa para pagar esta reparación o este daño que nos ocasiona ¿vale? para eso se están capacitando señores para evitar esto ¿vale? o este daño o este daño o este daño